de Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay transmite CX10, Radio Continente, en setecientos treinta AM. ¿Qué acaba esto en este programa? Sube el volumen, siente la explosión. TNT, ya comienza el programa. TNT, preciosa el programa. Ten mucha atención, que empieza TNT, un programa explosivo, TNT, que empieza la emoción, que empieza TNT. Las opiniones de ti las tienen mismo. Caxo, doy, cooperativa de ahorro y crédito, presenta la opinión del periodista Gustavo Antonini. Respaldan publicitariamente. Gutsa, siempre iremos contigo. Vinos Rosés, el sabor de lo natural. Panadería y confitería del museo, la mejor de Montevideo. Expreso Uruguayo, agencia de cargas y encomiendas. Residencial Veramar. Alfredo Lomba, electricidad automotriz. TNT, presenta la opinión del periodista Gustavo Antonini. Yo te sigo, TNT, es el uno, TNT, Antonini, TNT, yo lo llamo, TNT, yo participo, TNT. Cortinas Enrollar, automatización y cerrajería móvil. Miguel Ángel Rodríguez, un experto en cortinas, 099-641-220. Empresa Núñez Viajes, CINSA, uniendo a nuestra gente. TNT, excursiones, semana de turismo, Florianópolis, Cataratas del Iguazú. Informate por las agencias de la empresa. Escuela MAPA, cursos, veterinaria y agronegocios, técnico en producción, equina, auxiliar, veterinario, peluquería, canina. Hay más de 100 cursos. Informate por el 2-409-1515, Escuela MAPA. Señores, Nacional es un desastre. Está un décimo en la tabla, con un saldo de menos tres. Como equipo grande, tiene la obligación de mostrar otra imagen, de ser protagonista. Tiene la obligación de ganar, ganar, y de jugar bien. Hay jugadores, señores, que tienen un fútbol chiquitito. ¿Cómo puede haber gente tan inepta para armar un plantel? Trajeron jugadores que ya fueron, jugadores acabados. Pero, si será decadente la situación, que se piensa que Amaral puede ser el salvador. Un arranque de campeonato patético. A los técnicos los contratan para ganar. Domínguez, señores, está desnorteado porque cambia el sistema. Hace cinco o seis cambios para cada partido. Ganó por la Copa Libertadores y no mantuvo el equipo. O sea, no construye. Destruye. De esta manera, destruye. No mantiene lo que está bien. Hace lo que le gritan de afuera. Un partido juega con línea de cuatro, al otro pone cinco, en otro pone un volante de marca, en otro juega con dos volantes de marca. Está totalmente desnorteado. A su vez no se impone por la presencia. Parece un pollo mojado al costado de la cancha. Nos pega un grito, no da una orden cuando el equipo se cae. Parece una estatua. Hay jugadores, señores, que necesitan un envión. Y más cuando la cosa viene mal. Cuando viene dulce, nada. Que se quede quietito, sentadito en el banco. Pero cuando va perdiendo, tiene que estar sobre la línea de cal, ordenando, mandando, transmitiendo. Se ha equivocado en la integración. Armó mal el equipo en algunos partidos. Y pagó las consecuencias. Y está pagando las consecuencias. Ha tenido poco tiempo para trabajar. Y la responsabilidad principal, señores, no es del entrenador. Esto lo quiero establecer con total y absoluta claridad. Los verdaderos responsables son los dirigentes. Por desprenderse de un equipo con suplentes y todo. 14 jugadores puntualmente. Y pretender que el técnico haga un equipo nuevo de la noche a la mañana. No hay mantraques en el fútbol. No existen. Hacer un equipo nuevo lleva tiempo. Hay jugadores, señores, que les cuesta llegar al mejor rendimiento. El equipo grande tiene mucha presión. Peñero el ganando y goleando como está, mete mucha presión. Los jugadores que vienen de afuera, lleva tiempo adaptarse. Nacional, señores, tenía un equipo. Tenía una estructura. Tendrían que haber tratado de mantener una columna vertebral. Sacar a los que no rindieron, sí. Y traer tres o cuatro figuras. No, barrió con todo. Barrieron con todo. Domínguez no vino por su cuenta. Fueron a buscarlo. Iván Alonso, señores, en la campaña preelectorial, se paseó por todas las radios y canales de televisión y programas deportivos. Parecía que había inventado el fútbol, dictando cátedra de cómo se debe conducir el área deportiva de un club. Cuando arrancó la gastroenterocolitis, desapareció. No se lo escuchó por ningún micrófono. Bueno, trajo al zaguero Carvalho. Cuando arranca la doble competencia, cuando más lo necesita el club, resulta que no puede jugar porque está gordo, porque está fuera de forma. Nacional, señores, con el asesoramiento de Iván Alonso, ha hecho hasta el momento todo para que Peñarol logre el tricampeonato uruguayo. Cuando Domínguez termine de armar el equipo, Peñarol ya salió campeón del torneo de apertura y clasificó para las finales del campeonato uruguayo. El club trajo jugadores, señores, fuera de forma. Algunos que llegaron tarde, otros que no hicieron la pretemporada, otros están en el ocaso de su carrera. Nacional salió el año pasado campeón sudamericano sub-20. Pero para traer lo que trajo, ¿por qué no apuestan a los jurises? Señores, si Amaral va a ser el salvador, yo puedo ser el presidente de Estados Unidos. Cardacho, Carvalho, Carvalho, el palito Pereira, Cotuño, García, Angeleri, el papelito. Santiago, Santana, pero cómo se pueden equivocar tanto en la confección de un plantel. El equipo cada vez se hunde más y no tiene los recursos afuera como para descontar los puntos que ya perdió. Cero triunfo en el torneo de apertura. Por la Copa Libertadores, sin jugar bien, le ganó 1 a 0 al Zamora. Pero no nos engañemos. Le ganó un cuadro de barrio. Zamora es el actual campeón venezolano, sí. Es la quinta vez que participa en la Copa Libertadores de América, nunca pasó la primera serie. En las dos últimas ediciones que participó, no sumó un punto. Con la de Nacional acumuló 14 derrotas consecutivas. En el 2015, Wanderers le ganó en Marinas y le ganó en el Francini. Y después le volvió a ganar por la Copa Sudamericana los dos partidos. Zamora, señores, es un equipito de barrio. El técnico estaba sentado como que no se le interesaba el partido. Un solo jugador, rapidito, lo complicó al tricolor. Todas las veces que atacó, llegó al fondo y metió el centro atrás. Hay que ver el color que le dieron al triunfo de Nacional. Tenía que ganar y ganó, punto. Nada más. El plantel, señores, de Nacional es discretísimo. Nacional tiene bastantes menos que antes. Y si no, fíjense en los laterales que tenía antes, los que tiene ahora. En los volantes que tenía antes, los que tiene ahora. Mucha gente se embaló con la victoria ante Zamora. Un equipo livianito, sin figuras. Seguramente este cuadro no obtenga un solo punto en esta edición. Apenas Nacional le ganó por un gol. De 12 puntos, perdió 9 en la apertura. Pero hay que ver contra quién dejó Nacional puntos por el camino. O Tom River, con un jugador de 42 años. Un buen golero. Pero con carencias y necesidades de todo tipo y color. Se le fueron jugadores como a todos. Cambió el entrenador. Con un plantel, o con uno de los planteles más discretos del campeonato que va a pelear este año por no descender. Le ganaba 2 a 0 a Nacional. En el balance general jugó mejor. Mejor plantado en la cancha, más orden. Y puso al desnudo todas las carencias individuales y colectivas del equipo tricolor que en los últimos minutos, señores, con un hombre más en la cancha, a los ponchazos, pudo rescatar un punto. Cuando entró Maral fue determinante. Metió un gol, metió pases profundos. Contribuyó para evitar una nueva derrota. Como equipo, Nacional fue un desastre. Con rendimientos individuales pobrísimos. La defensa de Nacional todo el tiempo está desacomodada. Y el técnico no la tiene clara. Cambia y cambia. Cambia el sistema. Cambia la integración. Se lo ve desnorteado. Si ganó, como ganó por la Copa Libertadores de América, tenía que mantener el equipo, buscar el funcionamiento de ese equipo. Automatismo, hacer algún cambio, sí, pero manteniendo una base, una columna vertebral. ¿Cómo va a encontrar el equipo? Se hace cinco o seis cambios para cada partido. Mañana se va a ver la realidad ante Atlético Mineiro. El equipo brasileño perdió con Cerro Porteño en Brasil en el debut de la Copa. Nacional, doce puntos posibles. Perdió nueve en la apertura. Ganó en Marinas. Pero defensivamente dejó agujeros por todos lados. Pese a que tenía cinco en el fondo. Tenía dos volantes de marca. A Santana los desbordaron toda la noche. Primero Mena, después Gallardo en el segundo tiempo. En ofensiva, el más peligroso fue el Botija Rodríguez. Campeón de la Copa, Libertadores Sub-20. Gol Nacional el año pasado. Pregunto, pregunto, para traer lo que trajo. Jugadores del montoncito. ¿Por qué no apostar a los Botijas? Por ahí, utilizando una táctica distinta. Pero bancarlos. Con estos jugadores, señores, que trajo Nacional. No va a ganar nada. Salvo algún partido. Como ganó en Venezuela. Pero sufrió hasta el último minuto. Andó en equipito de barrio. No supo concretar las cuatro o cinco situaciones que generó en el segundo tiempo. Con Boston River perdía dos a cero y pudo recibir algún gol más. Y el objetivo institucional este año es evitar el tricampeonato de Peñarol. Para ello tiene que ganarlo. Para ello Nacional tiene que ganar el campeonato uruguayo. El técnico de Nacional admitió que el equipo apunta al torneo local. Recalcó que la Libertadores es la competencia más linda de Sudamérica. Pero que el objetivo principal es el campeonato uruguayo. Y teniendo en cuenta cómo está jugando. Y cómo anda Peñarol. Ya perdió el primer torneo del año. Viene agobiado por los malos resultados. Ganó un partido. Ganó un partido. Y no mantiene la integración. Al equipo le falta rendimiento colectivo e individual. Atrás tiene unos problemas bárbaros. Nacional este año ganó un partido oficial en los 90 minutos. Porque el clásico de la Supercopa fue la definición por penales. Por el torneo de apertura Wanderer se le metió cuatro en el parque central. Lo pudo ganar en Belvedere en el arranque del campeonato uruguayo. Con Racing empató por una inspiración individual del botija Ocampo. Que Boston River le empató a los ponchazos. Ya cuando quedó con un hombre más en la cancha. Y para debutar ¿qué falta? El zaguero Carvalho. Los demás todos ya han jugado. El club no trajo figuras que puedan cambiar sustancialmente el panorama actual. El técnico señores está buscando el equipo. Cambia la integración. Cambia el sistema. Cambia jugadores. Y no ha conseguido el funcionamiento que pretende. El rendimiento individual de los elementos es muy pobre. Nacional en la primera fecha de la apertura empató con Liverpool. Después fue goleado por Wanderers en el parque central. Después Racing le empata en el Nassasi. Y Boston River. Y Boston River le empata. Le lleva... Le lleva un punto del parque central. Peñarol ya le sacó nueve puntos de ventaja en la tabla. Estamos hablando cumplir a la cuarta fecha. Está lejos de ser nacional. Un equipo sólido, estructurado, con rendimientos individuales parejos. Defensivamente es un tembladeral. Jugando con tres, jugando con cuatro, jugando con cinco atrás. La directiva, señores, entró. Y lo primero que hizo fue barrar con una estructura deportiva. Como que todo estaba mal. No se puede hacer un equipo con rendimiento de la noche a la mañana. Nacional tiene la obligación de jugar bien. Y de ganar en lo inmediato. Tiene que ganar ya. Y traen un técnico extranjero que no conocía el medio. El manager aconsejó su contratación. Los jugadores que trajo no son mejores que los que se fueron. Están jugando algunos señores que eran suplentes. Cotuño no era titular el año pasado. Angel Erico Medina no era titular. Y está demostrando por qué no jugaba. La defensa de Nacional es totalmente nueva. El Palito Pereira está lejísimo de aquel jugador que era. Es prácticamente un exjugador de fútbol. El técnico cambia el sistema para todos los partidos. Y el problema, la verdad, no es el sistema. Sino los rendimientos individuales. El desconcierto en el fondo de Nacional es muy grande. Arsura es un volantecito del montón. Carballo es del montoncito. Cardachio es del montoncito. No trajo Nacional jugadores de categoría. Son menos de los que dejaron ir. Y en la cuarta fecha está allá por las noches calladas. El problema, señor de Nacional, está en la debilidad de los jugadores. De los elementos que juegan. Angel Erico está en el ocaso. En San Lorenzo fue un gran back. Sí. Pero hoy, marcando, es un desastre. Cotuño no puede jugar en el primero de Nacional. Resulta que traemos defensas argentinos al país. De los grandes defensas. Empató con Liverpool en la primera fecha. Es goleado por Wanderers. Empató con Rasen en la tercera. Empató con Boston River. Pero ganó un partido Nacional en cuatro fechas. Y perdió el clásico de verano. El equipo... El equipo defiende mal. Casi no genera situaciones de gol. Le falta profundidad. Le falta efectividad en ataque. Nacional va a ganar algún partido. Como le ganó al campeón venezolano. Pero la verdad, no le veo los recursos para superar a Peñarol en el torneo local. El Botija Rodríguez tiene muchas perspectivas de futuro. Pero no es un fenómeno. Los muchachos jóvenes con condiciones se van consolidando, afirmando, adquiriendo la madurez. De a poco no se los puede poner como salvadores. Rivero tiene gol. Es ambicioso. Va a todas. No viajó a Venezuela por un problemita muscular. Verges es el goleador del año pasado. Tiene que poner a los dos juntos. El papelito no anda nada. Pero insisto. El problema de Nacional, señores, no es el sistema. Son los jugadores que no rinden. Nacional está supeditado a los rendimientos individuales. Como equipo no se puede pretender que funcione porque un equipo no se arma de la noche a la mañana. Es un equipo nacional que está en deformación porque el técnico gana un partido y desarma al equipo para el siguiente. Así los jugadores, señores, no se van a conocer nunca entre sí. No van a lograr el automatismo necesario e imprescindible. Armar un equipo y que se automatice lleva tiempo. El funcionamiento de un equipo se logra con la continuidad. Manteniendo una integración. El técnico para todos los partidos pone un equipo distinto. Hace un sistema diferente. No habla. Y los jugadores no son capaces. La verdad. Esa es la realidad. El técnico cuando vino ya se encontró con que habían echado a 14 jugadores. Y los que vinieron, no todos fueron pedidos por él. Entonces el panorama es sombrío. Es complicado. De 12 puntos hacer 3 para un cuadro grande es calamitoso. Con Álvaro Gutiérrez. Nacional, señores, perdió 3 puntos en toda una rueda. En todo un campeonato. Y salió campeón. Con Nacional. Como jugador. Como técnico. Ni lo llamaron. Donde pierda mañana por la Copa Libertadores de América de local. La verdad nacional tocaría a fondo. Con todos los inventos de los dirigentes y del manager deportivo. Voy a una tanda. Cumplo con nuestros anunciantes. Y estoy con ustedes. Siente la explosión. TNT. En instantes volvemos. TNT. Tenemos mucho más. Ya vuelve TNT. Un programa explosivo. TNT. Quédate que hay más. Ya vuelve TNT. CACSOE. Cooperativa de Ahorro y Crédito. Con sede central en 8 de octubre 46.50. Y 13 sucursales en el interior. Está presentando la opinión de Gustavo Antonini. Vino. De la uva nace el vino. El sabor de lo natural. La familia. Los amigos. Compartiendo felicidad. Vino José. Esa alegría. Vino José. Bien compartida. Vino José. Todos los días. Vino José. Es parte de tu vida. Vinos Rosés, el sabor de lo natural Panadería y confitería del Museo La mejor panadería de Montevideo Especialidades europeas Panes artesanales Integral, centeno Saladitos, ¡qué ricos! Jesuitas empanaditas Masas Gustavo, una exquisitez Sí, Delia Es que Panadería y confitería del Museo Es la mejor panadería de Montevideo En la docena 1978 Hoy tu recarga de boletos Más rápida y cómoda En tu barrio, en tu lugar de estudio Cerca de tu trabajo Donde vos elijas Consultá hoy, ¿qué local te queda más cerca? Montevideo.gub.gub Barra Locales FPM Muy pronto, más de 2.500 locales Cutsa, siempre iremos contigo Expreso Uruguayo Agencia de cargas y encomiendas Rapidez, seguridad y confianza Vamos a todo el interior Batobi, 2231 esquina Okwar El teléfono 29-29-16-41 Siente la explosión TNT Ya estamos de nuevo TNT Tenemos mucho más Ya sigue TNT Un programa explosivo TNT Vamos a dar que hablar Ya sigue TNT Cortinas en Royale Automatización y cerrajería móvil Miguel Ángel Rodríguez Es un experto en Cortinas 099-641-220 Empresa Núñez y Viajes Cinsa Uniendo a nuestra gente Excursiones, Semana de Turismo Florianópolis, Cataratas de Iguazú Informate en las agencias de la empresa Escuelas MAPA Cursos Veterinaria y Agronegocios Técnico en producción equina Auxiliar Veterinario Peruquería Canina Hay más de 100 cursos 2 409-15-15 Escuela MAPA Peñarol quedó primero solo Con puntaje ideal Se saca de arriba otro rival complicado Después de un partido en la altura Con pocas horas de recuperación Le ganó 1-0 a Liverpool Pero le pudo hacer 5-6 goles Pegó 3 pelotas en los caños Mereció el triunfo Fue muy superior Y sobre el final casi le empata El negría azul En algunos partidos A Peñarol le está costando Traducir en cifras La superioridad futbolística Sobre el rival Le pasó con Defensor en la primera fecha El gol del triunfo lo hizo en los descuentos Cuando en la cancha hubo un solo equipo Solo en el primer tiempo A Liverpool le generó Una media docena de situaciones de gol Sin embargo concretó una sola No me gustó Busquets El Lolo no anduvo bien El Botija Rodríguez estuvo enredado Pero como equipo Peñarol está despegado en el medio local El técnico hizo cambios Salió lesionado Gargano Entró el Cebolla de características distintas Y fue importante Metió buenos pases Rojo anduvo bien Trindade en el medio cumplió Liverpool le planteó un buen partido Igualmente Peñarol Generó un montón de situaciones de gol Hizo un equipo maduro Sale uno entre otro Y no se resiente el funcionamiento Todos tienen claro La función adentro de la cancha que cumplir Podrán perder algún partido Pero acá Peñarol está despegado Es el equipo más completo A Beatriz la verdad lo vi luchando como nunca Sacrificado por el equipo Sacó pelotas en su área No se quedó parado nunca Muy participativo Por arriba es peligroso Técnicamente es limitado Pero mete, va todas Colabora en la marca Por la Copa Libertadores de América Peñarol perdió Con Liga de Quito Estamos hablando del campeón ecuatoriano A 2850 metros de altura El técnico es el uruguayo Pablo Repeto De excelente campaña en el fútbol ecuatoriano Además este equipo tiene buenos jugadores Juega bien en su cancha Con altura a favor Es un rival durísimo para cualquiera Yo no vi el partido completo Porque se me cortaba la transmisión Había un desastre ver los partidos Por Facebook Pero Dawson se atajó todo El Toro Fernández Cerró un gol solo frente al arquero Hubo un penal en perjuicio Del botija Brian Rodríguez Que el juez no cobró Y Dawson la verdad Evitó la goleada Y Peñarol dispuso Dos o tres situaciones de gol Entonces pudo haber sacado un empate Una gran actuación de Gastón Rodríguez Que está jugando bien El hecho que la figura del partido Haya sido el arquero de Peñarol Está marcando Cómo fue el desarrollo del partido El jueves próximo Peñarol enfrenta a San José de Oruro En el campeón del siglo El equipo boliviano Perdió con Flamengo A casi cuatro mil metros de altura Estamos hablando Por la misma serie De Copa Libertadores Que la de Peñarol Y ojo con este equipo boliviano Yo lo vi jugar bien Perdió con Flamengo Pero mostró cosas interesantes Pudo haber empatado y ganado En su cancha Peñarol va a tener Enormes problemas para clasificar Pues yo no creo que le gane A este equipo boliviano allá Cuatro mil metros de altura Porque tiene buenos jugadores Porque juega bien Peñarol necesita Rescatar puntos afuera Para clasificar Y yo pienso y analizo Y me pregunto ¿Dónde? ¿Contra quién? Va a poder sacar puntos Bueno, dejo la interrogante planteada Me dice Clarito Gustavo Como siempre Hay jugadores sobrevalorados Como Cardacho Y otros De vuelta Como Palito Hablan más de lo que juegan Saludos Rodrigo Bueno, a todos Muchísimas gracias Nos estamos reencontrando El próximo miércoles A las 21 horas Aquí en Sequería Radio Continente Buenas noches Que pasen bien TNT está los días lunes, miércoles y viernes A partir de las 21 horas En la tele Siente la explosión TNT Hasta un nuevo programa TNT Volveremos con más Termina TNT La opinión verdadera TNT Que te hizo pensar Termina TNT Esta es CX10 Continente La radio que escucha Toda la gente TNT TNT Gracias por ver el video